Ahora, tengo que ver con la mano, ¿qué te va a pagar? ¿Qué te va a pagar? ¿Qué te va a pagar? Sí, pero no te va a pagar. ¡Vamos a pagar! ¡No sé! ¡Para que te vayas! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a pagar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a pagar! ¡No, no! ¡Alarga, a ver! ¡No, no! ¿Tenía un camarero que la hacía conmigo? ¡Ramón! ¡Hay que probar! ¡Aquí tenemos! ¡Gracias!